¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? ¿Es cierto? Todo eso es importante para nuestra cultura, es importante que las orquestas sinfónicas toquen eso porque esa es la gran música universal. Sin embargo, yo creo que llegó el momento en que nosotros busquemos la manera de tener el sonido nuestro, el sonido latinoamericano, el sonido colombiano, hacer un formato de orquesta que nos refleje a nosotros. Yo tengo interés en cuando yo me presento en que no presentarle a la gente el sonido de Alemania de los años 1800 o de 1700 o el sonido de Francia o Italia o Austria de los años 1600, 1700, 1800. Yo quiero que mis contemporáneos vibren con la música que les concierne, como que se reflejen en eso. Y que es una música que sea una música viva, una música que les pertenezca. Y que cuando se sienten ahí a oír con la orquesta sinfónica o la filarmónica o con cualquier banda, que digan, caramba, qué gran música, esa es mi música, ese soy yo. ¿Es cierto? Con orgullo. Un poco levantar la autoestima de este pueblo. La autoestima porque nosotros somos un pueblo grande y este pueblo grande tiene que reflejarse, tiene que sentirse orgulloso de lo que es a través de la manifestación de las artes. Y precisamente eso es lo que me interesa. Me interesa mostrar con orgullo que nosotros tenemos una de las músicas más serias, más interesantes, con las mayores polirritmias y polimetrías que hay en Latinoamérica y en el mundo. Si tú oyes, por ejemplo, la música popular europea ya está cansada. Si es la folclórica ya es una música dulzona, una música sin mayor interés, pero en cambio la música nuestra con los tambores, con el aspecto rítmico, con esas cosas, es extraordinaria. Es extraordinaria. Y nosotros tenemos que mostrar eso con orgullo. Dirección y composición. Yo creo que el costeño tiene una capacidad de creación absolutamente arrasadora. Es increíble ver cómo uno encuentra por todos lados gente que se dedica a distintos tipos de profesiones. Son peluqueros, zapateros, lo que sea, y tocan la guitarra, inventan canciones. Cualquiera le dice a uno, mire, yo tengo estas canciones y uno más bien tiene que estar sacándole el cuerpo a tanto compositor y a tanta gente que quiere mostrarle sus canciones. Pero me parece que es importante, y ese quizá es un mensaje para los jóvenes compositores, que la preparación, la preparación lo hace a uno sólido, lo hace a uno, le da a uno seguridad, le da tranquilidad también. Además le permite proyectarse y proyectar la carrera en distintas formas. Es decir, tú puedes determinar tus propios arreglos, tus orquestaciones, en una forma directa. Puedes de pronto si quieres hacer una orquestación para orquesta sinfónica o música de cámara o lo que sea. Es una cosa que te da una fuerza tremenda. Si tienes talento y además tienes conocimiento, pues yo creo que eso es todo. O sea, corazón y cerebro. Y cerebro. Fundamentalmente. Y juicio para estudiar, ganas de estudiar. Sí, juicio, sí, juicio. Mucho juicio. Mucho juicio, nada de parranda, ni de tanta cosa, ni de tanto whisky por allá, por Valledupar, ni de esas cosas. Tuvimos la oportunidad de ir con Lida Zamora, recuerdo, y presentamos una bella canción, el autor no lo recuerdo. Y la orquesta realmente era muy dinámica, muy dinámica. Una anécdota de esa, del concierto y sobre todo de los ensayos, fue algo muy curioso, que yo en esa época tenía un poco el vicio de estar contándole, cuando había algo que me gustaba en la orquesta, una sonoridad, una fuerza, o algo que me gustaba lo que estaba pasando. Yo le hacía a los músicos, sonreía y les hacía así. Y resulta que allá eso quiere decir otra cosa. Tiene una connotación, tiene una connotación bastante embarazosa. Y cada vez que yo le hacía a un músico así, el tipo se volteaba en una forma, en una forma apenada y volteaba la cabeza como si no fuera con él, como yo no soy. Era casi como una invitación a algo después del ensayo. Naturalmente, ninguno aceptó la invitación. Siempre se ha trabajado en proyectos, pues yo escribí la ópera Simón, por ejemplo, que es una obra donde teníamos en el escenario más de 200 personas. ¿Sabes dónde se presentó? El Teatro Colón, con la presencia del presidente Betancur, ministros y bueno, pues todos los intelectuales en Bogotá. Fue algo extraordinario y ustedes se pueden imaginar 200 personas en donde había un coro mixto, toda la orquesta sinfónica, había yapurutús. Esos son unos instrumentos de flauta, como la flauta de millo, pero de dos metros. ¿Yapurutús? Sí. ¿Y dónde sale ese rato? Esos son instrumentos amazónicos. También tenía acordeones, arpas llaneras, tenía instrumentos folclóricos. O sea, realmente quería tener como la sonoridad del mundo de Colombia, que es lo que siempre estoy buscando. Y eso sonó extraordinario. Estaba Manuelita y estaba toda la historia de él, con toda la gesta de libertadora, etc. Realmente es que es difícil montar una obra que tenga 200 personas en el escenario. Y igualmente es una obra complicada porque requiere realmente un teatro que tenga esa magnitud, que tenga toda la tramoya, que tenga las posibilidades de luces, las posibilidades del escenario, todo. Porque realmente es como recrear las batallas y recrear todo eso. O sea, realmente es difícil. Es difícil. Posteriormente escribí una obra que se llama el Oratorio de la Paz. Yo pensábamos que la paz vendría muy pronto a Colombia. Aún pienso que va a venir ahora muy pronto. Y hicimos como una obra que conmemorara esa paz. Fue una obra en donde se hablaba en cada movimiento de la paz. También fue una obra macro con 150, 160 personas en el escenario. Coros. Cinco solistas vocales. En donde había un niño, soprano, contralto, tenor y barítono. O sea, era maravilloso eso. Bueno, el montaje puede durar un mes, 20 días más o menos. Pero lo que es duro es la escritura. Porque la escritura es hacer la investigación, hacer todo el trabajo. Por ejemplo, ahorita estoy acá en Barranquilla. Porque el objetivo es sentarme a componer en una casa de playa por aquí de la región. ¿En Puerto Colombia? Una obra nueva que voy a estrenar muy pronto con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. A mí me ha gustado siempre este tipo de trabajo. Hice un trabajo que fue extraordinario. Imagínense ustedes cómo fue. Era para un cumpleaños de Bogotá en la administración Mocus. Hicimos en Bogotá un macro espectáculo en donde tenía tres bandas sinfónicas. Eran mucho más de 100 músicos tocando, digamos, con bandas, instrumentos de viento. Había un grupo de música folclórica con millo, con gaita, con tambores, llamadores y alegres, tamboras, etc. Había otro grupo con guitarras andinas, actores, un coro mixto y un coro de niños. Había otros actores todo el tiempo en el escenario. Eso fue en la plaza de Bolívar y había como unos puentes que cruzaban toda la plaza. No, algo extraordinario. Rayo, láser, multimedia, absolutamente delirante. Y este tipo de espectáculo es algo que me emociona mucho porque da la oportunidad de colocar casi que de un solo vistazo toda la cultura de este gran país que es Colombia.